En Nueva York, Puerto Rico y Santo Domingo Dicen que se ha formado un tremendo ritmo Ellos le llaman la salsa de ahora Ellos le llaman salsa de ahora En Panamá, Venezuela y en Colombia Y en Curacao, México y en Perú Todo el mundo se aclama ahora Y en todo el mundo se aclama ahora La salsa ahora está de moda Está de moda la salsa ahora En el África lejana se escuchaban los tambores Le mezclamos ritmos latinos y esto se llama salsa señores La salsa ahora está de moda La salsa ahora está de moda la salsa ahora La salsa ahora está de moda la salsa La salsa ahora está de moda la salsa ahora Donde quiera que yo me pare a cantar mi salsa sabrosa Todos con alegría la salsa ahora Pues es lo que está de moda la salsa ahora La salsa ahora está de moda la salsa ahora La salsa ahora está de moda la salsa ahora En Nueva York se baila la salsa en Venezuela y en Panamá Pero seguro estoy de que Puerto Rico en salsa es la capital La salsa ahora está de moda la salsa ahora La salsa ahora está de moda la salsa ahora La salsa ahora está de moda la salsa ahora Apoya mi salsa ahora, que reiramos en mi flora Tenta de boda, la salsa ahora